hola hola bienvenidos a todos nuevamente pues aquí vamos a cocinar espagueti con chiles rellenos y unos pescados con arroz aquí están los chiles que estoy quemando en la estufa y los pongo en una bolsita para que suden y después de ahí quitarles la cáscara pues aquí estoy poniendo el sartén para hacer un arroz con tomate aquí pues ya tengo el ajo el jengibre picado y la cebolla esta receta es como yo la hago espero les vaya a gustar aquí pues voy a menear lo que es la cebolla el ajo y el jengibre para que no se quemen solamente para que se doren pues aquí estoy dorando el arroz ya está un poquito doradito pero le falta poquito aquí estoy meneándolo para que no se queme solamente para que se doren aquí pues tengo la sopa para el espagueti lo voy a cortar a la mitad para que quepan en la olla a veces los pongo enteros y a veces los parto a la mitad ahora lo estoy partiendo a la mitad para que quepan en la olla el agua ya está caliente con poquito aceite para que no se pegue la sopa en la olla y ya que esté blandita la sopa pues ya le quito el agua y dejó la pura sopa ahora voy a hacer espagueti aquí pues como ven ya le estoy echando la lata de tomate al arroz y también le estoy echando agua le voy a poner la lumbre bajita para que se cosa parejo le voy a echar poquita más agua porque le falta y pues aquí ya le estoy echando el consomé de pollo el nor suiza y pues lo revuelvo para que se ponga parejo en el agua para que se pongan todo el arroz aquí en esta bolsita pues puse los chiles ahora lo que voy a hacer con un cuchillo les voy a quitar la cáscara quemada a todos los chiles les voy a quitar la cáscara y pues de ahí pues les voy a abrir poquito para después echarles el queso y esa cáscara pues ya es basura no nos sirve para nada al menos a mí no eso yo lo tiro y así es lo que estoy haciendo con todos los chiles quitándoles todo lo quemado y pues aquí tengo una coladera y abajo puse unos platos de cartón para escurrir la sopa para el espagueti aquí estoy tirándole el agua a la sopa y como no me va a caber en uno pues acá traigo otro escurridor porque cocí mucha sopa entonces ahí voy a echar el otro nomás que está muy caliente ahí está le tiro el agua pues aquí seguimos esa es en esa ollita caliente canela con piloncillo y lo eché en el camote para que se cosa estoy haciendo poquito camote también es canela con piloncillo y clavos y lo voy a tapar para que se cosa parejo y pues aquí tengo una olla para el espagueti le voy a echar mantequilla para que se vaya derritiendo siempre hago el espagueti con carne molida pero ahora no lo voy a hacer con carne molida solamente voy a hacer la pura sopa pues ahí se está derritiendo la mantequilla ya le eché la sopa para que se vaya revolviendo con la mantequilla y empiece a agarrar sabor de la mantequilla le voy a echar poquito más y voy a revolver todo con la mantequilla para que toda la sopa agarre el sabor de la mantequilla y pues aquí voy a separar poquita sopa este no lo voy a revolver con tomate este es aparte aquí ya le voy a echar el tomate a la sopa y lo voy a revolver para que vaya agarrando el sabor del tomate le voy a echar poco más para que agarre toda la sopa para que agarre toda la sopa el tomate ya se está calentando ahora solamente lo voy a hacer así y pues aquí tengo el queso con pura salsa de tomate este queso se llama Joseph lo voy a partir a la mitad porque yo creo que nomás voy a ocupar la mitad para los chiles rellenos y voy a cortar tiritas y luego voy a hacer otras tiras más más delgadas para no romper tanto el chile así no lo rompo tanto y caben en un hoyo chiquito y pues aquí le voy a meter el queso al chile ya le corté ahí poquito en una orillita con el cuchillo así le corto poquito y luego le meto el queso así voy a hacer con todos los chiles lo mismo estoy tratando de que no romperlo mucho para la hora que los cocine el queso no se salga solamente voy a hacer poquitos me faltó para otro chile así que voy a cortar otro pedacito para ponerle más rellenarlo bien y pues aquí tengo el traste para poner los huevos primero pongo la yema no sé si se llama eso la yema pero primero pongo eso que estoy echando y ya que lo bata bien batidito después pongo lo amarillo del huevo eso se tiene que revolver bien revuelto que quede esponjado ahí más o menos le tanteo cuánto huevo ocupo para los chiles que voy a hacer y pues ya ahí y pues así es como quedó de esponjado hasta que esponje el huevo y le voy a empezar a echar lo demás lo que quedó del huevo en la cáscara voy a ir echando uno por uno así sucesivamente hasta que termine con todos los huevos que tengo ahí porque esos no los voy a tirar a la basura y pues así es como va quedando desponjado el huevo ok pues ya está listo el huevo ahora lo que voy a hacer voy a bañar los chiles con harina y ya que esté empapado de harina lo voy a meter al huevo y después lo he hecho a la cazuela y así voy a hacer con todos los chiles rellenos como ahí en la cazuela caben dos pues voy a poner dos me voy a lavar la mano y pues aquí ya quedó el camote y pues aquí es como están quedando los chiles ahí ya lo volteé lo agarré del palito y lo volteé y lo que no alcanza con el aceite pues con la cuchara le voy echando aceite calientito para que el huevo se cosa bien por todo alrededor del chile y para que no quede crudo entonces con la cuchara le voy echando aceite caliente o lo volteo así como están mirando para que se cosa bien el chile donde no alcanza el aceite caliente ya que si ustedes quieren echarle más aceite ya es de cada quien pero yo le echo poquito porque no me gusta que quede lleno de aceite ahí se me cayó entonces aquí voy a echar otro chile a la harina y luego al huevo y después a la cazuela y como en la cazuela pues le caben dos pues voy a poner dos chiles ya si miran que el huevo se va bajando la esponja pues le vuelven a batir con el batidor para que se vuelva a esponjar el huevo ya me voy a lavar las manos y pues así fue como quedó la primera receta espero y les haya gustado y lo compartan gracias gracias